La reforma del reglamento de participación ciudadana nunca llega por el total desinterés del equipo de gobierno en aumentarla y para no dar plenos derechos a todos los grupos municipales que forman la actual corporación. Lo dice Izquierda Unida. La respuesta dada por el alcalde a la última pregunta de la formación política, que se hizo en el pleno del 22 de febrero, deja bien claras la falta de interés del gobierno municipal por fomentar la participación ciudadana y la falta de respeto por la legalidad democrática y hacia los grupos de la oposición. Así pues, el portavoz municipal de Izquierda Unida, Pedro Reyes, asegura que no es comprensible que después de esperar más de ocho meses a que se reúna la comisión o grupos de trabajo formada para estudiar y refundir las aportaciones presentadas por diversas entidades y partidos en mayo de 2012, se diga ahora que la revisión se va a hacer en el Consejo de Participación, cuando durante todo este tiempo los miembros de la comisión esperaban consensuar y unificar las aportaciones para proponer un texto refundido al Consejo. Tampoco se aclara para cuándo y de qué manera se van a desarrollar este tipo de mesas de trabajo. Tampoco se dice nada sobre detalles de la escueta respuesta del propio alcalde de la ciudad a la formación política de Izquierda Unida. Así pues, asegura la formación política que el Consejo Municipal de Participación Ciudadana es un órgano en el que dos de los grupos municipales, Izquierda Unida y Ciudadanos por la Isla, asisten como invitados y solo tienen voz pero no voto. Una anomalía democrática que se viene manteniendo desde el inicio de la legislatura y que a pesar de las promesas del alcalde de arreglarlo no se acaba de resolver y tan siquiera se ha observado el más mínimo movimiento para iniciar la reforma de los enreglamentos que rigen los diversos consejos. Así pues, asegura Izquierda Unida que otro ejemplo está la reiterada negativa de la delegada de Juventud en dar cumplimiento a la moción de Izquierda Unida aprobada el 27 de abril del año 2012 para convocar el Consejo Local de la Juventud y actualizar su composición con la peregrina excusa de no querer un consejo con jóvenes politizados.